Por ti, hace estrellas por vivir, cuando estoy en pos de ti, me amó de malo en el sol. Porque cuando escase, me voy a abrir a mí, porque tú me enseñaste a vivir con amor. Cuando escase, me voy a desistir, no pensarte conmigo, palpitando conmigo, ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me llevo a perderte, y no puedo tenerte, ya no hay nadie que pueda levantarte. Que pueda bojarse de mí, el dolor de mí. Más no estoy lejos de ti, me separan tus cariños Más no estoy lejos de ti, te han recordado la razón Porque si no estás aquí, hay más vacío en mi pecho Que no llene el recorredo de tanta pasión Al punto de por fin, no deja de existir Porque ya tengo un día, va empezando contigo Ya no puedo vivir, voy a morir Si tu amor no me lleva a perder Si no puedo cederse No hay nadie que pueda ganar El amor antes de mí El encuentro de mí Ya está escrito en el destino Que se cruza en tus caminos Más allá del horizonte Donde nacen corazones Porque estás dentro mío Te han recordado contigo Ya no puedo vivir, voy a morir Si tu amor no me lleva a perder Si no puedo tenerte, no hay alguien que no pueda lanzarte, que no pueda borrarte de mí. Quiero decir, no hay alguien que no pueda lanzarte, que no pueda borrarte de mí. No hay alguien que no pueda lanzarte, que no pueda lanzarte, que no pueda lanzarte, que no pueda lanzarte. Gracias, por ver el video.